Hola, ¿qué tal niños? Mi nombre es Olimpia, bienvenidos sean a su clase de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo representar números de otras maneras, tal como lo hacían los egipcios o los romanos hace muchísimos años. Todo comenzó cuando alguien tenía la necesidad de contar, pero antes contaban, como lo ven en pantalla, con sus manos o tal vez contaban con piedras. Algunos hasta hacían nudos en las cuerdas. También hacían marcas, como lo pueden ver en pantalla, en piedra o madera. Esto no era tan factible. ¿Por qué? Porque necesitan practicidad, necesitaban ser prácticos. Imagínense que alguien quería contar 100 vacas. No se iban a poner a contar piedrita por piedrita 100 vacas. O necesitaban contar 200 mazorcas. No iban a ser marcas de 200 mazorcas. Entonces, ¿qué hacían? Pues, resulta ser que salió la necesidad de hacer números, de escribir las cantidades que necesitaban. Pero bueno, entonces, a partir de esto, comenzaron a surgir muchísimos sistemas de numeración. ¿Cómo cuáles? Pues, como el sistema maya, como el sistema romano, el sistema egipcio, y también el sistema chino. ¿Ok? Entonces, te voy a enseñar, vas a ver en tu pantalla, dos de estos sistemas. Aún no te voy a decir cuál. A ver si los reconoces. Muy bien. Ahí hay dos. Tú tal vez conozcas alguno. El otro, muy probablemente no lo hayas visto. Parecen dibujos, como si tu hermanito el más chiquito, o tu primo el más chiquito los hubiese hecho. ¿Ya los ves? Pues, te voy a enseñar ahora cuál es el sistema que utilizaremos. Esta vez utilizaremos solamente el romano y el egipcio. El maya y el chino lo dejamos para otra ocasión. ¿Ok? Muy bien. El primero, seguramente lo has visto en tu clase de historia. En una línea del tiempo, en el que escribes siglo XX, que no lo llamamos así en realidad, lo llamamos siglo XX o siglo XXI. También lo has visto en una fiesta que tenemos aquí en México muy tradicional, cuando las niñas cumplen 15 años. Aquí leemos mis XV años, pero no decimos mis XV años, decimos mis 15 años. Ahora, por su parte, el egipcio tal vez no lo ubiques tanto. Pero mira, son como dibujos. Solamente rayas, un arco por ahí, pero en realidad está todo en un dibujo. Muy bien. Antes de empezar toda nuestra clase de hoy, vamos a activar nuestra mente. ¿Cómo la vamos a activar? Pues, te voy a enseñar un desafío. ¿Lo estás viendo? ¿Me ayudas a resolverlo? Ahí hay manzanas, plátanos, una naranja. ¿Cuál será su valor? Bueno, vamos a descubrirlo. Listo. Bueno, ahí es manzana más manzana más manzana, son 30. ¿Cuánto valdrá cada manzana? 10 tal vez. A ver, 10 más 10, 20, más 10, 30, claro. entonces la manzana vale 10. Ahora descubramos el valor del plátano. La manzana, ya dijimos que vale 10. Plátano y plátano, no sabemos, pero es igual a 18. El 10, nos faltan 8 para llegar al 18, entonces, entre estos dos valen 8, 4 y 4. Muy bien. 10 más 4, 14, más 4, 18. Excelente, entonces vale 4. Siguiente. Plátano menos naranja es igual a 2. Plátano, ya sabemos que vale 4. Menos naranja, no sabemos, es igual a 2. Claro, pues es 2. 4 menos 2, es igual a 2. Ahí está. Resolvamos este ejercicio ya para terminar. Naranja, vale 2. más manzana, que vale 10, son 12. Más plátano, que vale 4, son 16. Perfecto. Ya lo resolvimos. Y como veo que te gustan los retos, pues te voy a enseñar ahora otro. Esta va a ser nuestra tabla de valores. Entonces, estás viendo en pantalla tres rayitas, una X, una V, varias Cs. Vamos a descubrir el valor que tiene cada una. Muy bien, te voy a enseñar una tabla. Esta es nuestra tabla de referencias. En esta tabla de referencias hay varios valores. Aquí están los palitos, la V, la X, la E, la C, la D y la M. Pero, te voy a enseñar lo que viste en pantalla poco a poco. Vamos a descubrirlo juntos. Tres rayitas es igual a 3. ¿Cuánto valdrá una sola rayita? Uno, tres, muy bien. Ya tenemos el valor de 1. Siguiente, una V y una rayita es igual a 6. Si la rayita vale 1, la V, para llegar a 6, cinco. Muy bien. Siguiente, X, como 15 años. V vale 5. X valdrá 10. Vamos llenándola juntos. Siguiente, C más C más C es igual a 300. Valdrá 100. nos falta aquí una, la L. Veremos acá. L y X es igual a 60. X ya lo tenemos. Fíjate bien, tienes 10. Y L no lo sabemos. Solo sabemos que se suman. L más 10 son 60. Valdrá 50. Siguiente, M y M es igual a 2,000. Pues claro, M hasta parece como empieza la palabra 1,000. 1,000 más 1,000, 2,000. Vale 1,000. Y último, M y D es igual a 1,500. Ya sabemos que M se parece a 1,000. Pues sí, empieza con M. ¿Y D cuánto valdrá? 500. 1,500. Excelente. Terminamos nuestra tabla. Ahora, podrás hacer muchas combinaciones de estas. vamos a guardar esto. Solamente necesitamos nuestra tabla de referencias. ¿Y cuáles son los ejercicios que vamos a hacer? Pues vamos a combinar estos números para hacer unos que sí se parezcan a nuestro sistema de numeración. Pero tienes dos reglas muy importantes. La primera regla. Si un símbolo de tipo 1 comienza con 1, es decir, ¿cuál es? Pues 1, 10, 100, 1000 también. Está a la izquierda de un número de valor mayor, se le resta el valor mayor al valor menor. Muy bien. Entonces, te voy a enseñar un ejemplo. Voy a poner un símbolo de tipo 1 a la izquierda y voy a poner 1 de valor mayor a la derecha. XL. ¿Qué vamos a hacer? Pues como el valor menor está acá, 10, y el valor mayor está 50, lo vamos a restar. Y entonces quedaría así. Es igual a 50 menos 10. XL es igual a 40. Muy bien. Te voy a poner un ejercicio. Voy a poner un símbolo de tipo 1, por ejemplo, 1, y un valor mayor junto. 1, V. ¿Sabrás el valor? Te voy a decir este es 5 y este es 1. Ahora sí tú puedes hacer la resta. ¿Sería el valor 4? ¿Contestaste bien? Excelente. Y tenemos una segunda regla. La segunda regla es que los símbolos de tipo 1, igual, los que comienzan con 1, 1, 10, 100 y 1000, se pueden repetir hasta 3 veces. Por ejemplo, podríamos poner el número, por ejemplo, x, 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 10 más 10, 20, más 10, 30, y pensaríamos que más 10, 50. Pero realmente no, porque hace ratito hicimos el ejercicio y el 40 es L menos x. Entonces, este no es correcto. Hasta aparece otro 10. Este no lo vamos a ocupar. En este caso sería xL. Recuérdalo. Solamente tres veces. Cuatro ya no. Tenlo muy presente. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio con estas reglas y estos números romanos. Vamos a formar el número 139 con números romanos. En este caso, yo tengo aquí mis números y los vamos a ir ocupando. Tengo mis palitos, tengo mis x, tengo mis v, que ya sabemos cuánto vale. Muy bien. ¿Listo? 139 Quiere decir que es Quiere decir que es 100 más 30 más 9 Muy bien. El 100 vemos nuestra tablita se escribe con una C. Entonces, le voy a poner aquí C. 30 Vamos a ver. 10 20 30 130 y me falta el 9. Muy bien. Vamos a utilizar nuestra segunda regla. Vamos a poner un valor de tipo 1 y un valor más grande a su derecha. Este sería el 9. 10 menos 1 9 Muy bien. Entonces, el número 139 se forma así. Se pone junto. C más 3x más un palito y x Sería así completo. 139 100 10 20 30 y 9. Muy bien. Siguiente ejercicio. El siguiente número que vamos a formar es el 37. Muy bien. sería 30 más 7. El 30 está súper fácil. Ya lo sabes. 10 20 30 y 7 vamos a hacer una suma. 5 6 7 37 Ahora hay que ponerlos todos juntos. 10 20 30 Me faltan los 7. 35 36 y 37 Así se escribe el 37 en números romanos. Todo junto. Muy bien. Último ejercicio de números romanos. ¿Estás listo? Excelente. El siguiente es el 465 Muy bien. 465 Sería 400 más 60 más 5 Muy bien. 465 El 400 lo podríamos poner así. 100 200 300 400 400 Acuérdate de las reglas. Es correcto poner 4 Entonces vamos a utilizar una resta. Podríamos restarle a 500 le podríamos restar 100. Acuérdate de ponerlo a la izquierda. Entonces llevamos aquí 460 Podríamos poner 50 ¿Cuántos me faltarían? 10 460 y 5 Ya quedó. Ahora vamos a ponerlo todos juntos para formar nuestro número 465. Sería una C una D una D una L una X y una V Y entonces nuestro número 465 quedaría de esta manera. 400 más 60 más 5 465 Excelente. Ahora te voy a enseñar otros números que en realidad va a parecer que estás dibujando. Porque no parecen que sean números. Cuando tú piensas en números piensas 1, 2 y piensas 1, 2 hasta te acuerdas de las formas que te enseñaron en el Kinder, ¿verdad? Pero en esta ocasión te voy a enseñar unos números que parecen dibujos. Puedes ver en pantalla cuánto valen una vara un arco un rollo una flor un dedo que no parece dedo un pez y un hombre. la vara vale 1 el arco vale 10 el rollo vale 100 la flor vale 1000 el dedo vale 10.000 el pez 100.000 y el hombre un millón. ¿Ok? en este caso nuestro sistema egipcio tiene muchos dibujos imagínate que estás en un ¿cómo se le llama? en una pirámide estás ahí en una pirámide como si fueras el faraón y estás ahí. Ok vamos a hacer un ejercicio con estos ¿listo? aquí tengo mis dibujos este vale 10 este vale 1000 este vale 100 este también vale 1000 y estos son varitas los demás no los vamos a ocupar tanto ¿muy bien? ¿cuáles números vamos a hacer? te voy a presentar en pantalla un reto ¿lo ves? según el valor de la tabla es igual como le hicimos en los números romanos que íbamos sumando aquí no es necesario ya viste que tiene cuatro arcos no es necesario contar hasta tres solamente aquí puedes utilizar hasta nueve y luego cambiarlo por un valor siguiente ok vamos a resolver ¿cuánto valdría este ejercicio? tenemos tres arquitos que serían diez más diez veinte más diez treinta más diez cuarenta aquí tendríamos cuarenta y luego tenemos cuatro palitos cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y cuatro muy bien entonces este valor es igual a cuarenta y cuatro muy bien te voy a enseñar otro reto el reto que tienes en pantalla son dos rollitos un arco y una varita no están acomodados muy bien pero en este sistema no importa en realidad no importa si lo pones a la izquierda a la derecha arriba abajo en este no importa ¿me ayudas a resolverlo? sería rollito más rollito cien más cien son doscientos más un arco cien doscientos más diez más una varita vamos a sumar doscientos más diez doscientos diez más uno doscientos once entonces tenemos aquí el número doscientos once excelente y ahora te voy a enseñar otro que tú vas a tener que hacer en figuritas muy bien el siguiente número que te voy a enseñar es el número mil ciento veintitrés ok el número mil ciento veintitrés ¿podrás hacerlo tú con los números? con nuestros números egipcios claro vamos a hacerlo juntos mil ciento veintitrés tenemos acá primero hay que encontrar el valor de mil mil valía una flor entonces ponemos una flor ciento ¿cuánto vale? un rollo claro veinte serían dos arcos y tres pues uno dos tres mil ciento veintitrés si tú pensaste en ponerlo de otra manera no te preocupes también estás bien podrías ponerlo así o podrías ponerlo estos arriba estos abajo no importa en realidad si los pusiste de esta manera estás muy bien y si no también estás muy bien porque en este sistema no importa la posición excelente ahora vamos a utilizar nuestras dos tablas de referencia de los números para poder hacer un ejercicio en el que con nuestros números arábigos es decir los números que utilizamos normalmente vas a hacerlos en egipcios y en romanos ¿estás listo? ok voy a volver a colocar los valores de los romanos por si no lo recuerdas tan bien ¿listo? aquí están los dos valores ahora los números que te voy a presentar son los siguientes el número seis el número seis este es el número que tú conoces el número arábigo así se le llama el número seis ¿cómo lo formarías de este lado con el sistema romano? a ver si ponemos uno dos tres cuatro cinco seis sería correcto acuérdate de las reglas claro que no entonces el número seis ¿cómo lo vamos a formar? uno ve que vale cinco más un palito que vale uno cinco más uno es igual a seis muy bien y ahora vamos a hacerlo de este lado con los números egipcios a ver seis seis ¿cómo le haríamos? está muy fácil los números egipcios parecen dibujos uno dos tres cuatro cinco seis en este no importa si ponemos más de tres seis excelente me vas a ayudar a hacer la siguiente también el siguiente número es el número ciento tres ciento tres veamos en los romanos ¿cuál vale cien? una c y ¿cuál vale tres? tres palitos uno dos tres de este lado de nuestros números romanos ya tenemos ciento tres excelente y ahora del lado de los números de este cien ¿cuál vale cien en los números egipcios? un rollo y tres serían tres varitas una dos tres muy bien entonces el número ciento tres de este lado ciento tres ciento tres se parecen mucho en este número excelente siguiente ejercicio el número dos mil trece como hace unos años dos mil trece muy bien ¿lo puedes resolver tú solo? te voy a dar unos segundos para que pienses cuáles símbolos pondrías del lado del romano y cuáles del lado de los números egipcios ok te voy a ayudar dos mil del lado de números romanos sería mil más mil mil más mil son dos mil no estamos rompiendo ninguna regla ¿verdad? no todo bien todo bien ahora trece trece sería sería una equis más uno dos tres tres dos mil trece y del lado de números egipcios dos mil sería una flor vale mil más otra flor dos mil el diez era un arco y trece eran los más fáciles eran tres varitas muy bien dos mil trece ¿lo resolviste de la misma manera que yo? excelente muy bien ahora que ya conoces todos este tipo de números ¿qué podrías hacer? ¿podrías jugar con no sé un amigo o un primo a que le mandas mensajes secretos? tú le le mandas un arco un palito y una flor y él va a pensar que le estás diciendo algo y en realidad le estás diciendo una clave de número podrías enseñarle a descifrar estos números muy bien gracias por acompañarme mi nombre es Claudia Olimpia Martínez Zaro y recuerda que por la cultura de México en Puebla los maestros somos los pilares de la educación hasta luego